Y España sigue mientras tanto buscando una vacuna propia, entre ellas está la de Vicente Larraga del CSIC, pero en este reportaje van a saber cuáles son las condiciones de quienes trabajan en esa prometedora vacuna y lo que se invierte también en ciencia en España. Él es uno de los tres científicos del estado del CSIC que dirige la investigación de una vacuna contra el COVID. ¿Qué pensarán sus colegas europeos al saber esto? Pues voy a cumplir 73 dentro de dos semanas. ¿Y no tendría que ser jubilado? No, no, estoy jubilado. Yo cobro mi salario de la Seguridad Social. Lo mismo que los otros dos investigadores, Luis Enjuanes y Mariano Esteban, que buscan la vacuna del COVID. Investigadores pensionistas con equipos como este, el de Vicente. Estoy contratada para este proyecto de vacuna COVID con un contrato temporal que finaliza en el mes de agosto. Llevo aquí un año y medio haciendo el doctorado y gano entre 800 y 900 euros. Soy licenciado en farmacia, tengo un máster y un doctorado en biociencias moleculares. Cobro entre 1.500 euros, que para nosotros es un soldazo. Por encima este doctor en bioquímica, treintena de publicaciones con dirigir tesis doctorales. ¿Cuánto estás cobrando? Pues algo más de 1.600 euros, 1.650. Mientras el material que manejan cuesta... Entre los 100 y los 1.000 euros. Esta balanza de precisión, 5.000 euros. Y si nos vamos a ensayos en humanos que previsiblemente los solicitarán en un par de meses... Una fase 3, como mínimo, cuesta 25 millones de euros. Entonces hay que buscar financiación fuera de la financiación pública, claro. Por eso cuando algunos políticos hablaban de nacionalizar farmacéuticas... Nacionalizaciones, no me temblaría el pulso. Que solamente hay una empresa en España que fabrique. Esa es la que van a nacionalizar. Me parece a mí que los que dicen que quieren nacionalizar saben poquísimo de farmacia. Y los que saben no se sustituyen, porque cuando el que ya está jubilado se vaya a su casa, sus investigaciones se abandonarán. Quedarían paradas y se olvidarían con el tiempo. Ya que Pedro, el que más sabe de su vacuna, no podrá ocupar su sitio. En mi caso tendría que cambiar de laboratorio o irme a un servicio y ya sería todo diferente. La línea de investigación que hemos llevado a cabo se detendrían. Todo porque no se convocan suficientes oposiciones y no se sustituyen a los investigadores que se jubilan. No se ha repuesto más que una de cada diez. Entonces así no se puede desarrollar un sistema de investigación. Nuestros centros de investigación se vacían. Desde hace más de una década nuestro presupuesto en ciencias se redujo un 25%, mientras Reino Unido y Alemania lo incrementaron un 40%. Seguimos a la cola de Europa. Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo protestando, pero no nos hacen caso. Cuando se les pase el miedo, que es lo que tienen ahora, se volverán a olvidar y pensarán qué hacemos nosotros, para qué servimos. Quizá desgraciadamente, para lo de siempre, para emigrar. A mí me apasiona este trabajo, pero estoy llegando a un callejón sin salida, en el que no hay manera de promocionar, etc. Y que la única salida que veo es tener que salir fuera, a seguir trabajando, cuando este laboratorio cierre. Parece lo de siempre. Lo llevamos haciendo hace un siglo. Desde Juan de la Cierva, que se fue a Inglaterra para fabricar el autogiro, porque aquí nadie le apoyó, a Severo Ochoa, el Nobel de origen español que se nacionalizó estadounidense. Desgraciadamente seguimos así, seguimos así. Somos un país de bares, no un país de científicos. Lo dice el que está, a pesar de todo, en la recta final de conseguir nuestra vacuna.